Maleta Al mes de Sudamérica Se llama Viviendo entre Maletas Y me encuentro en este roto suelo No compré el mirado en el suelo Que me pasó el tiempo y la pena Se me va la vida por las penas Soy el mismo lucer Nace y desayos Hubiese preferido Que en algunos años Quiera abrir mis ojos Hoy quiero respirar Quiero establecerme Una vez por todas Romper aquellas penas Que me atan a no avanzar A no haber más allá Del horizonte Del horizonte Del horizonte A no avanzar A no avanzar El señor José Lebeck Tres baterías Me vivas y gatadas Y guardar En estas maletas hoy me quedo sin hogar Mi vida sigue alcanzada sin hogar En estas maletas hoy me quedo sin hogar Me quedo sin hogar Me quedo sin hogar La maleta es mi hogar Bueno, el que quiera el disco se nos quedó en la casa Así que para la otra No, broma No, está ahí en el merchandising Lo pueden conseguir Solamente en shows en vivo Ya que no quedan repocas disquerías acá en Chile Tómate una pizza No, aunque no lo creas estoy tomando puro té No, güey Ahí hay agua Ahí hay agua